¡Gracias por ver el video! Hola, ¿qué tal? Muy buenas chavales, aquí estamos en F1 2015, después del último gameplay en el que nos tocó el infierno de Mónaco en el modo campeonato y el siguiente va a ser el Gran Premio de Canadá, pero bueno, estamos en este gameplay para jugar el modo suscriptor que votasteis la semana anterior para esta semana. Nos va a venir bien que uno de los circuitos empatado a votos con el de Rusia ha sido el de Canadá y nos puede venir bien también que Botas ha sido elegido, ¿vale? El piloto sí diferenciado, no ha habido empates, así que vamos a correr con Botas en los dos circuitos y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar por el de Rusia que es el más favorable, este lo vamos a disputar para no hacer el video demasiado largo, ¿vale? Este lo voy a hacer a tres vueltas y el siguiente lo haremos en Canadá a cinco y podremos ver también como preparatorio para esa carrera con el Ferrari porque la IA la vamos a mantener en leyenda, ¿vale? Para estas dos carreras de este gameplay, vale, perfecto, todo bien y además que, bueno, Rusia ha salido más veces que Canadá en los modos suscriptores de este F1 2015, así que bueno, por eso también lo hago tres vueltas nada más este y el siguiente, como digo, en Canadá ya van a ser cinco. La verdad es que la carrera en Monaco no fue nada bien en el modo campeonato con Raikkonen y, bueno, pues va a haber que intentar mejorar, lo tengo muy complicado con la dificultad de la IA en leyenda, pero bueno, como digo, siempre hay circuitos más favorables si el de Canadá puede ser un punto clave para el resto de circuitos porque va bastante igualada la cosa en circuitos favorables y no favorables y habrá que verlo, ¿eh? Habrá que verlo. Sin duda en Rusia yo creo que ese es objetivo ganar sí o sí y en el resto, pues hay algunos que también se puede ganar, Abu Dhabi, quizás alguno más por ahí. Vamos a arrancar ya. ¡Ay! Salía bien, pero me daba la impresión como que me adelantaba un poco. Por eso solté, porque casi que me adelanté, pero al final era justo el momento exacto. Bueno, al menos no hemos perdido posiciones. Ahí va que me voy. Vale, al principio siempre y al haber muchos pilotos y demás se la vea un poquito más en la salida. Bueno, no hemos podido con el Red Bull, aunque ahora por velocidad, a ver ese motor Mercedes. Vamos por fuera, eso sí. A ver, yo creo que sí, yo creo que sí. Ahí está, llegamos a la zona. Hacemos ahí un poco pasados, pero bueno, no le hemos tocado ni nada y lo hemos conseguido. Bueno, pues este es un circuito yo creo para intentar ganar. Salíamos un poco atrás, la verdad. No me esperaba salir tan atrás, quizás, en comparación sobre todo con Massa, pero bueno. Aquí en Leyenda en Rusia podemos ganar hasta con el Williams, yo creo. Ahí me he ido un poco en esa curva, no pasa nada. Madre mía, tocando el muro. Otra curva que nos hemos tragado, no, bueno, pero ahora en las dos vueltas que resten vamos a ver si afinamos un poquito. Ahí me he ido un poquito más en esas dos. Madre mía, Massa le vamos aquí. Le vamos a dejar que no le vamos a atacar porque era muy complicado. Madre mía, madre mía. A ver, vamos a aguantarle. Perfecta la jugada, perfecta la jugada. Ahí estamos. Hubiera sido bastante complicado si se hubiese echado Massa a la derecha. Bueno, y ahora me he pasado de frenada. Bueno, mantenemos la posición. A ver, estaba claro que le podíamos adelantar a Massa, pero no estoy afinando demasiado. Me he pasado de frenada. Estoy intentando ir demasiado fuerte para alcanzar a los Mercedes porque creo que esta carrera podemos ganarla. Y no me gustaría quedarme fuera de la pelea contra los Mercedes. Bueno, no creo que hayamos ganado ahí mucho de distancia, la verdad. Así que continuamos. No estoy afinando demasiado, ¿eh? Bueno, con el Ferrari yo creo que sí podríamos ganar. Está claro, está claro. Pero con el Williams me está costando un poco llegar a los Mercedes. De hecho, ya digo, no estoy yendo fino en las curvas, ¿eh? Bueno, esta no es que haya frenado de todo bien, pero al final la hemos sacado adelante bastante bien. Bueno, estamos un poco lejos, ¿eh? A ver, en este sector de aquí ahora, a partir de aquí recta, ahora un poquito mejor estas dos, tres últimas curvas. Bueno, los Ferrari por detrás de los Williams, ¿eh? Aunque Massa no se lleva al final, ¿eh? Bueno, ahí siempre me cuesta, macho. Bueno, ahora yo creo que nos vamos a acercar. Pero para que dar solo una vuelta va a estar muy difícil. Uf. Bueno, estoy intentando ir muy deprisa, pero... Tiene pinta de complicado esto. Bueno, aquí en esta zona final también recortamos, y va a ser importante ahora... ¡Ay, ay, ay! Tener DRS. Por eso he intentado apurar esta zona muchísimo. No lo tenemos ahora porque... Ah, sí, perfecto. Sí, sí, porque la zona de detección estaba después que lo de la recta... O sea, de la meta... Otra vez pasados, no he cogido el punto de frenada de ahí, ¿eh? Esta puta curva siempre me da problemas con el manejo de joystick. Bueno, bueno, va a ser imposible ganar a los Mercedes. Yo creo que, afinando un poco, me he saltado bastantes curvas y tengo que disculparme. Pero afinando un poquito, incluso con el Williams, podríamos meterles caña a los Mercedes. Me ha faltado, pues eso, entrar un poquito más en caliente. Ahora parece que gestionamos un poquito mejor las frenadas. Ahí casi, pues, blocando un poco, ¿no? Pero, ya digo, estamos cerca. Aquí no tenemos el DRS. Combustible vamos bien, aunque me sale ahí la imagen. Bueno, 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 pelea adelante. A ver si podemos pescar algo. Va a ser muy complicado. Me voy pasado. Bueno, intentando apurar la frenada. Pero al final hemos perdido tiempo. Bueno. Nada. No va a ser posible. Mira que hubiese gustado conseguir algo más. Pero bueno, con un Williams, un podio, tercera posición, está bastante bien. Si la carrera fuese más larga, a cinco vueltas yo creo que hubiésemos tenido también dificultades para lograr alcanzar a los Mercedes. Pero yo creo que a lo mejor sí para una hipotética carrera de 25%, para habernos acercado justo detrás de ellos. Y luego, bueno, con el de gaste de neumáticos tendríamos que haber intentado mantenernos justo ahí detrás. Estábamos empezando ahí a cazar un poco en la zona de DRS. Y creo que manteniéndonos ahí con el DRS podríamos aguantar el primer steam. Ya digo, al final del primer steam seguro que iríamos un poquito... Iríamos peor y nos alejaríamos un poquito. Pero en el segundo steam, después de la parada, yo creo que ahí podríamos recuperar. Podría haber habido ahí opciones, ¿eh? Hemos acabado a un segundo prácticamente de Hamilton. Que ha quedado segundo. Le ha ganado Rosberg. Le ha ganado Rosberg. Y... Ay, perdón. Perdóname porque es que, de verdad, con mi gamepad, depende del juego, tengo unos líos con los controles de los botones. En unos juegos los detecta de una manera y en otros de otra. Bueno, pues hemos fracasado el objetivo. Bueno. Bueno, si os habéis fijado, esta vuelta última ha sido mejor en cuanto a... En cuanto a afinado de las curvas, ¿no? También es que salíamos, ahí está, por detrás de un Red Bull, por detrás de los Ferrari, del otro Williams. Aquí he intentado apurar la frenada. Lo hemos hecho bien. Lo hemos hecho bien. Y ahí el Ferrari y el Red Bull se han ido un poco fuera. Luego venía el momento de ir a por nuestro compañero. Está claro que íbamos más deprisa. Aunque ya digo, no me ha gustado ahí la manera de pilotar aquí al principio. Íbamos muy alocados. Y a lo último le he cogido un poco más tacto. Aunque ha habido alguna frenada que me he tirado un poco fuerte. Vamos a avanzar para ver el adelantamiento a masa. Creo que venía... Aquí decíamos, vamos a aguantar. Y nos lo hemos preparado muy bien, la verdad. Porque aquí siempre aprendonos más para salir más rápido de la curva. Estábamos ya encima. Aquí he frenado bien. Me he abierto muchísimo. Fijaros que bien hemos cerrado. Muchísimo ángulo. Cerramos perfectamente. Y nos abrimos. Por precaución me he abierto demasiado. Aquí luego lo que digo. He frenado muy tarde. Muy tarde me he pasado. Bueno, si solo nos hubiéramos ido a la parte de la lona verde quizá no hubiese sido para tanto. Pero al final nos hemos ido más. Y la pasada de frenada pues ha sido... Bueno, se ha visto. Perfectamente. Y luego ahí, esa distancia que creo que hemos recortado algo, pero no demasiado tampoco, ¿eh? Bueno, ahí me he pasado. Creo que la primera curva directamente he cogido el punto de frenada. No lo he cogido bien porque estaba frenando en uno de los cartelitos blancos de los metros para llegar a la curva. Y creo que no era el correcto. Ahí no he debido de coger directamente, no he debido de coger el punto de frenada. Bien. Bueno, pues vamos a la siguiente. A ver si ahora que estamos un poquito más centrados en vereda... Pilotamos bien en Canadá. Este van a ser cinco vueltas. Y bueno, está todo igual. No he mirado la dificultad ya, pero vamos, tiene que estar igual. Y bueno, pues... En el objetivo aquí, no sé si el podio va a ser posible. Vamos a ver si es verdad que Canadá es favorable para nosotros. Estuve también revisando un poquito las carreras del modo campeonato anterior con Alonso. Porque de verdad que, visto lo visto, y que en ciertas carreras sí que podemos ganar, pelear por la victoria en leyenda con el Ferrari, pues tengo ganas de intentar ganar el campeonato. Tengo ganas de pelearlo. Bueno, no sé si va a ser posible al final, pero... Habrá que intentarlo hasta el último momento. Y sobre todo sabiendo que si llegamos a la última carrera con opciones, sabemos que ahí podemos ganar. O sea, que el objetivo es llegar con opciones, al menos con opciones, a la última carrera. Eso sí que creo que podemos hacerlo. Ir por delante o a escasos puntos, pues sean... Pues cinco, seis, siete puntos, va a ser más complicado ya, ¿eh? Bueno, pues ahí estamos, quintos, salimos mejor aquí. Rosberg muy atrás el Mercedes. Me da a mí que esta va a ser la típica que se queda el Mercedes ahí estancado, detrás de los demás competidores y no avanza. Lo cual nos puede dar opciones incluso de pelear por una segunda plaza. Nos hace un poco más fácil, entre comillas, la disputa de la tercera plaza. Bueno, vamos a ello. Combustible a tope. Y bueno, no está mal, no está mal. No está mal. Ahí me he despistado. Bueno, bueno, no pasa nada, no pasa nada, seguimos. Seguimos, seguimos. A ver, cuida ese Ferrari que no tenías espacio. Bueno, no hemos podido ganar nada. Vaya, vaya... Peleita ahí. Más a que va segundo, ¿eh? Qué bien, qué bien. Me encanta hacer esa curva porque la verdad es que ahí ganamos bastante. Bueno, yo creo que el objetivo es llegar a Mása, esté en la posición que esté. Vamos a meter por detrás. Combustible ahora mismo va mal. Está bajando. Y no demasiado rápido viene a meter por detrás. Muy rápido aquí. Voy a intentar salirme de la aspiración. Y esta que no nos coja la aspiración, ahora ya me cuelo. Para la curva. Aquí hemos ganado muchos metros. Vamos. A por Kini, Raikkonen. La hemos hecho bien además la chica. A ver, Mása está siendo atacado. Terriblemente. Por Roswell. Aquí es que no sé cómo me apaño, pero no traicionamos nada. Con ningún coche, ¿eh? Bien, ahí la clave está en la primera de las dos curvas, hacerla muy bien. Aunque me he colado un poquito por la hierba incluso. Madre mía, blocando el neumático casi me como a Raikkonen. Ahora parece que vamos más rápido. Me preocupa un poco el neumático porque le hemos metido una blocada ahora y al principio en la salida... Bueno, estamos muy cerca, estamos muy cerca. Vamos a ver. Vamos a ver, nos tiramos al interior. Perfecto, ahí va, me he ido demasiado. Ahí va. Bueno, nos va a venir bien. Creo que podemos coger algo de rebufo. Al menos a Raikkonen, eso es. Lo siento ahí porque he girado muy pronto quizás. No he calculado del todo bien, pero bueno. Dios, madre mía, ¿cómo...? ¡Vamos, vamos! ¡Sí, señor! A ver, aquí una cosa. O sea, no sé cuánto trozo me he podido comer del arcen de la chican, pero yo creo que me ha salido bastante bien dentro de unos márgenes legales. Quizás me como más que el resto, pero yo creo que me he comido... Hay otras veces que incluso me como más. O sea, he estado más o menos bien. Lo que pasa es que... ¿Qué ha pasado ahí? Que... Bien, bien. ¿Qué ha pasado? Que Rosberg justo acababa de adelantar a masa y iban más lentos. Y he llegado yo haciendo una super chican. Y me los he comido en velocidad a los dos. Madre mía, en un plumazo nos hemos puesto segundos. Hay que aguantar a Rosberg y las opciones ahora pasan por ser terceros o mantener esta plaza que yo creo que podemos hacerlo. Bueno, ahí esas curvas... Antes me ha salido así de bien también. Es cierto que la de izquierdas de esa chican, la curva de izquierdas, me la acabo comiendo un poco. Porque... Me la acabo comiendo un poco, pero... Pero... No está mal, no está mal. No está mal. Bastante... Bien, en general. Y ahora comento. Vamos a ver Rosberg. Ahí no ha tenido más huevos que echarse. Trenar un poquito y... Bueno, al final hemos rozado el mundo de los campeones. Manteremos delante. Yo creo que le ha aguantado la trayectoria a lo justo para decirle... Que todavía no puedes girar. Madre mía, que exagerado yo también. Lo justo para no echarle fuera de pista, digamos. O ya él, pues, ha tenido que frenar más y se ha quedado ahí. Pero bueno, no le hemos echado fuera, quiero decir, no le hemos obligado a irse fuera, pero sí que le hemos aguantado un poquito. Obligándole un poquito. Ahí, a no poder girar demasiado pronto. No haciéndoselo fácil. Bueno, Hamilton ya inalcanzable. Veremos a ver si con Ferrari aquí podemos hacer algo. La clave yo creo va a estar en la salida. En la salida... Si podemos engancharlos detrás para cuando se habilita el DRS, pero yo no sé si vamos a poder estar aguantando detrás de ellos, en caso de que salieran delante los Mercedes. Madre mía, cómo se me pegan en esa puta curva, ¿eh? Y ahora con el DRS, claro. Dejamos la zona sin darle rebuflo, claro. Ajá, amigo, pero tenemos también motor Mercedes, ¿eh? Ahí me he pasado un poquito. Bueno, no ganamos distancia ahora porque no la he hecho muy bien ahí la curva. Pero en un pelín tarde. Y lo que quería comentar, le he dicho, ahora comentamos de la curva. A ver si me acuerdo. Es lo que quería decir. Bueno, no está mal. Quizá ha girado pronto. Ah, sí. Lo que quería hablar era de... Ahora cuando lleguemos a la curva... Dios mío. Vaya error, vaya error. Vaya error. Al menos la tercera plaza yo creo que la podemos conseguir fácil. Entre comillas, lo de fácil, claro. Esta. A veces me cuelo por la curva de izquierdas porque lo que hago es girar prácticamente muy pronto. Veréis, veréis lo que le vamos a hacer a Rolver. Ay, no quería hacerle eso. Madre mía la que le hemos hecho a Rolver. Bueno, bueno, espera. Vamos a ser un poquito... Con Rolver un poquito... Humanos. Vamos a ver. Quería hacerle esto. No quería hacerle eso. A ver, pasa Rolver. ¿Quién ha pasado delante de la línea? No lo sé. Me va a cagar en todo. Como no hayamos sido nosotros... Si es que no lo he calculado bien, nada. No te... Sí, sí, perfecto. Lo hemos hecho bien al final. A ver, ¿cuál era la táctica ahí? Meterle el coche al interior, pero dejarle que fuese el que fuese delante. ¿Vale? Entonces. Otra vez la ha liado Rolver como antes. Ahí va el DRS que se me olvida. Bueno. Era la última... Madre mía la última vuelta. Me la he jugado a una carta en la última vuelta. Vamos a ver. Ahora lo explicaremos. Y no he explicado lo que iba a explicar en la curva. Justo antes de la... A ver. La contrarrecta. ¿Vale? Pues... Eh... Justo la curva de antes. La horquilla. Que vamos más lentos que ellos. Ahí. Que siempre nos cogían antes de la recta. A Rosberg. Eh... Pues en esa horquilla. Justo la chicana anterior. Ahí. Ahí lo que hago es girar. Más o menos lo he dicho. Giro como antes de tiempo. Porque si no... El coche se me va como de atrás. Tengo que hacer un contravolanteo. Y girar un poquito, digamos, antes de tiempo. Para... Para poder colocar el coche bien y que no se nos vaya contra el mudo de la derecha. Entonces ahí, por eso a veces también me salgo un poco por la parte izquierda. Y luego... Y luego... Eh... Pues bueno. Ahora comentamos en la repetición esa última vuelta. 1-14-1 estamos en el ritmo de nuestro compañero de equipo. Por lo tanto, tampoco veo yo que seamos excesivamente rápidos aquí en Canadá. Sí que podemos afinar un poquito, ¿vale? Y podemos ser más agresivos en ciertas curvas. Eso implicaría a lo mejor comernos un poco más los arcenes o fuera de pista. Dentro de que el juego no nos lo marca como... Como sancionable. Implicaría eso, ¿no? Comernos un poquito más... Pero bueno. Tampoco estamos tan lejos de los Mercedes. Estamos a... Como mucho a medio segundo. Por eso digo que... La carrera va a depender... De... De ese modo de campeonato. Va a depender de que salgamos... Por ejemplo, una tercera plaza. Intentar clasificar como peor terceros. Bueno, ahí he calculado mal. Pero la idea, ya veis, que era ir por el exterior para intentar adelantar al Ferrari. Que iba peleando con... Con Rosberg. O sea, aprovechar esa pelea. Para meter el coche detrás del de Rosberg. Y... Intentar adelantar por ahí. No ha sido posible. Además, hemos tenido pues ese error ahí. Hemos pegado ese toque. Y nada, pues luego era ir a por Raikkonen en primera instancia. Bien, hemos empezado demasiado bien. Vamos a avanzar hasta el momento del adelantamiento. Aquí, aquí. Digo, esta es la curva que me refería. Estas dos. Llegamos a derechas y como que se nos va el coche de atrás y tengo que girar pronto. Y veis que me tengo un trocito ahí de... Quizá de esa zona de fuera de pie. Bueno, la horquilla. Que aquí, por lo que sea, me ganan mucha distancia a los demás y salen más rápido de tracción. Fijaros como se despega Vettel ahora. No sé, es que no tengo mucho remedio. Intento frenar, correr el coche y cuando veo que es el momento adecuado, acelero. Para aprovechar todo el ancho de la pista. Bueno. Buah, como se van todos los coches ahí de atrás, ¿eh? Nosotros quizás llegamos a que menos derrapa. Bueno, continuamos ahí. Esta es otra de las que traccionando, matar. Fijaros como se van ahí. Se van, literalmente. No sé por qué me pasa eso en este tipo de curvas, pero es así. Y luego aquí, pues eso es lo que digo. Podemos ir rápidos apretando un poquito ahí en esa zona, por ejemplo. Y metiendo el coche más por los interiores, por los arcenes. Y creo que va a tener que ser así, ¿eh? Porque si no, va a ser muy complicado. Bueno, realmente siempre intento hacerla bien, pero al final acabamos... Fijaos ahí, hemos hecho bien la de izquierdas. Pero la primera de las dos curvas, la de derechas, me he comido un poquito el arcen. Pero bueno, esa curva yo la daría por bastante bueno. Aquí lo hemos hecho bien. Y luego hemos tenido ese pequeño toque. Porque hemos abierto trayectoria, porque me comía la zona esa verde de grava. Pero bueno, al final hemos cogido otra vez rebufo. Con lo cual no ha venido del todo mal. Y encima, fijaros por delante lo que pasa ahí está. Roswell adelantando a masa. Por eso digo que... Ahí pues hemos pillado cacho, ¿eh? Vamos a ver. Yo creo que la primera curva la hacemos bastante bien. Y la segunda es la que me como mucho arce. Vale. Quizás gira demasiado pronto, me como demasiado arce. Vamos a ver cómo lo hacen los demás. Bueno, masa se ha comido más arce que yo, pero porque estaba peleándose con Roswell. Y Roswell se ha comido mucho arce también, del primero, ¿eh? Fijaros. Yo creo que en esta acción no hay que reprocharnos nada a los otros. Madre mía, se han comido ellos más que nadie. Vamos a ver cómo lo hace Hamilton que va en cabeza. Hamilton se come aquí un poquito. Quizás lo nuestro no está mal, digamos, el trocito que nos hemos comido podría valer. Y en la segunda, pues lo hace bastante bien. Quizás nos hemos comido mucho en la segunda, ¿no? Efectivamente. El primero lo podemos dar un poco por válido. Esta es una de las claves para nosotros en este circuito. Hacer esta chica lo más rápido posible, aunque nos comamos un poco la zona. Porque si no, ya digo, no tenemos ritmo suficiente. Y es que todos lo hacen igual. Se comen un poquito en el primero y en el segundo respetan mucho. Pues bueno. Madre mía, cuando nos han visto pasar ahí a tope ha sido la... Y bueno, pues luego... No sé. Tampoco mucho más. Cuando nos ha adelantado Roswell al final, vamos a por ello. Bueno, aquí ya hemos mantenido esa trayectoria. Y es lo que digo. Yo creo que hemos estado correctos. En aguantarle un poquito. Pero fijaros que ahí ya hemos girado. Podría haber sido un poco más precavido Roswell y haber girado con nosotros. Y haberse colado como se ha colado, pero sin irse tan a la izquierda. Yo creo que al final hemos estado bien ahí. Para cubrir posición. Y falta ver el momento. Bueno, en esta es que no tenía la opción. Me colaba ya detrás. O sea, adelante. Porque no tenía acción. Ahí me he pasado literalmente. Sí, sí, sí. Esa ha sido la que me he pasado. Aquí me pasé de frenada. Total. Total. Y bueno, pues luego íbamos a remediarlo. ¿Cómo? Pues aquí. Después de esta curva. De esta chica. Mi idea era meterle el coche al interior que podíamos salir perfectamente. Y aquí haberme tirado al interior. Metiéndole un poco de coche. No tanto porque me he pasado. Me he pasado. Pero es que me he pasado a las dos veces que he intentado. Lo ideal habría sido meterle un poquito para que no fuese cómodo. Fuese por una trayectoria más exterior. Hombre, al final tampoco ha sido para tanto porque hemos hecho ahí tope y al final pues todo ha salido bien, ¿no? Y ahí como intentaba eso, que Rosberg pasase antes por la línea de detección. Que parece que me ha salido bien pero no estoy del todo seguro. Quién ha sido, bonita cámara por cierto. Madre mía, esto es de Photofinix. Yo creo que hemos pasado antes de nosotros, ¿eh? Bueno, el caso. Que ha detectado que ha sido Rosberg. Y aquí ha venido... Pues... Lo bueno para nosotros, ¿no? Al final la jugada digamos que me ha salido bien. No ha sido bonita... Perfecta. No ha sido perfecta. No lo hemos clavado. Porque hemos tenido toque. Pero la idea era esa y nos ha salido más o menos. Así que hemos mantenido la posición. Y segunda plaza que no está mal. Bueno, pues con esto lo vamos dejando. A ver si es el modo campeonato con el Ferrari. Podemos ir un poquito más rápidos. Y ojalá que podamos pelear porque... O al menos intentar quedar por delante de Rosberg. Que aunque gane Hamilton... No sé. Una cosa así. Es que va a estar muy difícil la temporada. Y va a haber que arañar puntos donde sea y como sea, ¿eh? Así que nada. Nos vemos entonces y... Y a ver si vamos más rápido y tenemos suerte. Un saludo y nos vemos. Ya sabéis, podéis votar para el modo suscriptor de la semana que viene. Enlace en la descripción. Y nada más. Hasta luego. Hasta luego.